Permiso, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas. El tema de un acuerdo de urgente y obvia resolución para apoyar el campo es de lo más importante. En realidad, todos sabemos que el campo mexicano fue defenestrado. Sus sistemas de riego, sus plantas productivas, los campesinos expulsados hacia el norte del continente. Y en Quintana Roo, el campo dejó de ser interés del gobierno o de los gobiernos desde 1970, cuando se instala como la principal industria o el principal monocultivo del turismo. Entonces, el campo Quintana Roo se lleva abandonado 50 años. Esa es la verdad. Y su gente ha estado siendo expulsada. En las comunidades campesinas e indígenas, solo han quedado adultos de la tercera edad, hombres y mujeres y niños. Los jóvenes y los adultos productivos, pues se han ido a las ciudades en cuanto al Estado, principalmente al norte del Estado. O algunos otros han emigrado al centro del país o a Estados Unidos, que también hay mucha gente en Quintana Roo en ese allá. Entonces, yo pienso que debiéramos, como legislatura, interesarnos en hacer un diagnóstico sobre cómo reactivar el campo quintanarroense. Y efectivamente, la más interesada o los más interesados en este tema debieran ser las autoridades que están nombradas para atender este asunto. Sin embargo, no ocurre así. Lo que ha habido son curitas, mejoralitas, para atender un tema que es un cáncer social. Y bueno, yo sí creo que estamos en tiempo y forma para que pudiéramos, en su caso, atender en el tema de la ley de planeación, el asunto para que los actores que están padeciendo el abandono, la marginación, la exclusión, o en su caso la manipulación, pudieran ser consultados. Porque yo pienso que una planeación vertical no ha ayudado en la historia de nuestro país, no ha ayudado. O sea, hay que preguntarle a la gente qué quiere, qué necesita, no decirle te voy a dar esto sin saber si la gente lo necesita o es algo urgente para atender sus ingentes necesidades. Por eso, yo lo que estoy proponiendo es que pudiéramos buscar las formas, ya sea de una reforma a la ley agropecuaria del Estado que posibilite que haya una planeación de desarrollo para el campo quintanarroense de manera participativa, donde participen los ganaderos, donde participen los ejidatarios, donde participen los pequeños propietarios, donde participen los micros, pequeños y medianos empresarios del campo, donde participen las universidades, que también son actores que pueden tener elementos y capacidades para hacer una planeación estratégica, sustentable del campo quintanarroense. Porque si no, no la vamos a llevar así, un acuerdo, un exhorto, y son como llamados a misa, compañeros. Si no le damos un seguimiento puntual desde el Congreso y los convertimos en leyes, adiciones, reformas, derogamos lo que no sirva y le incorporamos lo que ayuda a la gente, pues esto no va a caminar. Yo sí creo, ¿verdad?, que la comisión que está proponiendo esto debiera reunirse después de este acuerdo con la Comisión de Asuntos Agropecuarios y debatan el tema de fondo, porque si no lo debatan de fondo, yo creo que no va a pasar nada. Estoy de acuerdo que se exhorte al gobierno federal, estoy de acuerdo que se exhorte al gobierno estatal, pero y los protagonistas, los actores, ¿qué? Debemos ir al pueblo, que el pueblo sepa que el Congreso local, que la legislatura decimosexta, está interesada en su vida, ¿verdad?, en cómo transformarse, en cómo cambiar, en cómo ser escuchados y que sus propuestas sean incorporadas al marco jurídico, legal, constitucional del Estado de Quintana Roo. Yo planteo eso porque, en realidad, aquí no se trata de irnos en el tema de los acuerdos, si se exhorta al gobierno federal, si se exhorta al gobierno estatal. Tanto el gobierno federal como el gobierno estatal siguen siendo verticales. En serio, en la toma de decisiones no han bajado al pueblo, siguen alejados del pueblo. Esa es la verdad. Entonces, yo propongo, yo voy a aprobar el acuerdo de urgente y obvia resolución, pero planteo que se reúnan las comisiones unidas para discutir el tema de fondo, porque si no, entonces no va a trascender. Es cuanto. Gracias, diputado.